¿Qué es la Palabra del Señor? Dios en su relacionamiento con el hombre. Hay clápsulas que nosotros tenemos que cumplir y clápsulas que también Dios cumple con nosotros. Clápsulas que llegan a lo esencial del corazón del hombre y del corazón de la persona. Dios dijo a Noé y a sus hijos, no hago una alianza simplemente porque me gusta, sino que yo hago mi alianza con ustedes y con sus descendientes. Qué hermoso que es esto. El Señor entonces no es que hace una alianza por hacer simplemente, sino que verdaderamente lo está haciendo porque está convencido de que esta alianza, este Berit, nos va a llegar y nos va a llevar a un buen camino, queridos hermanos. Esto es lo esencial y lo fundamental. Con todos los animales también que les acompañaron a ustedes en el arca y ciertamente ahora entonces va a comenzar a repoblar la tierra. Esta es la verdadera alianza. Pero recordemos que dentro de esta división de cómo se hace un tratado de alianza están las clápsulas. Y aquí también entra toda la creación. Aquí están, dice, los animales, aves, ganado, fieras, todos los que salieron de la arca y ahora viven en la tierra. Es decir que nuestra alianza es también con toda la creación. Nuestra alianza es con todo el universo. Nuestra alianza es con toda la tierra. Hago alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Es otro elemento fundamental que tenemos que tener en consideración. La misericordia, el amor de Dios que nos acompaña siempre. Ante una injusticia, Dios nos pasa la mano con su misericordia para que volvamos a levantarnos, para que volvamos a ponernos en el camino de la justicia. Que nosotros desde este momento en que entendemos de que Dios es tan amable, es tan misericordioso, es tan rico en su amor, entonces nos invita a volver a esa justicia. Y es aquí entonces, queridos hermanos, donde vuelve a entrar para nosotros el compromiso de hacer el bien, el compromiso de hacer un buen papel, un buen camino. Le damos esa gracia hoy al Señor en este día y que su bendición descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.